En el último lustro, el ciudad Caracas ha dado muestras de sostenibilidad y eficiencia. En esta contienda, a pesar de afectarse por roturas imprevistas, su plan de producción de azúcar está cumplido actualmente a más de un 95%. A partir de ahora la nueva reprogramación que se está haciendo de la zafra, en los momentos adhesivos, que es el mes de marzo sobre todo, y parte del mes de abril, vamos a trabajar para hacer alrededor de 2.000 toneladas de azúcar por encima del plan que tenemos para esta zafra. ¿Cuál es el plan de ustedes? El plan de nosotros eran 37.800 toneladas de azúcar. Vamos a llegar a los 40.000 toneladas de azúcar. El ingenio lajero exhibe de manera general indicadores de eficiencia. Para cumplir la nueva tarea deberán moler diariamente por encima del 71%. Nosotros para eso tenemos alrededor de 166.000 toneladas de caña, más 10.000 toneladas de caña que se le están sacando a una unidad productora de 5 de septiembre. Y se está comportando muy bien la calidad de la caña, y estamos logrando todo el día sacar por encima de los 400 toneladas de azúcar. Para apoyar al cumplimiento del plan general de la provincia, los trabajadores del Ciudad Caracas tendrán que extender la contienda azucarera hasta finales de abril. Sí, los trabajadores de Caracas estamos acostumbrados. Nosotros inclusive el año pasado hicimos 186 días de zafra. Por sus resultados integrales, el Coloso Lajero ocupa hoy el quinto lugar en la emulación nacional del Grupo Azcuba. El reto de su colectivo es lograr ubicarse dentro de los tres mejores centrales del país. Desde Cienfuegos, Damaris Leiva Feijóo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.